¿Qué es la quimio? Él comenzó una quimio el año pasado que no dio efecto, por lo cual viajó a Buenos Aires, comenzó otra quimio, que es la que está haciendo hasta ahora, y le dio efecto. ¿Pero en qué sentido? En frenar, nada más, que no siga avanzando. Pero él sí o sí se tiene que ir a operar a Estados Unidos, a Manhattan, que es la única persona, hay una persona en el mundo que hace esta operación y vive allá. Hay aproximadamente 10 casos en el mundo, o sea, muy pocos y 3 en la Argentina, aproximadamente. Y tienen que juntar una suma de 500.000 dólares. Algo, si te pones a pensar, es casi imposible para cualquier persona. Este evento que estoy organizando es justamente para juntar dinero para él, ayudar aunque sea en lo que se pueda. Es el 22 de noviembre en el N8 Studio, a partir de las 20, con varias bandas, chicos que vienen desde Chile, solo para el evento, bandas de acá de Mendoza, además sorteos de camisetas de jugadores de fútbol, que se han puesto en esto, solo para ayudar, bicicletas, bueno, y muchos sorteos más. Viste que es un poco sorpresa para que la gente también se prenda, porque esto tiene un único fin, ayudar a Franco. Viene la Sudamerican Band, que es una banda de Chile, con el ex cantante de Gonguana y los músicos de Zona Ganja. De acá de Mendoza va a estar Pariola Choca, La Forá, Willy Tartulian, Rencor y Alto Karma. Además, en el medio, una sorpresa también de un gran músico mendocino. Todos aquellos que quieran ir y comprar su entrada lo pueden hacer en taquilla o comunicándose conmigo. La gente generalmente me está contactando por Facebook, que es Nabila Barta, todo con B larga, y si no, directamente en taquilla. Anticipado, en taquilla sale 50 pesos, eso no cambia. Además, los números de rifa, que se están vendiendo de la misma manera y los vamos a estar vendiendo ahí en el show, salen 15 pesos.